¿Cómo es el nombre tuyo? Angelina García ¿Qué fue lo que te pasó Angelina? Explíquenos Yo estoy viviendo en la Sánchez y la administradora del apartamento de ellos mismos ella le devió un dinero porque ella le derrumbó entonces yo fui a pagarse cuando fui a pagarse yo le dije que tuve un dinero a vivir la misma, 45 mil pesos cuando yo fui, se lo llevé volví para mi casa cuando volví que fui a una ropa pues ella dijo que este dinero yo me lo llevé entonces ella no tiene pruebas yo le estoy diciendo a ella que le busquen a pruebas que bajaran aquí porque ella no tiene pruebas entonces bote el marido de la casa supuestamente, digo por sopecha pero ella perjura que fui yo que se salga del dinero que me va a mandar el dinero que te va que me va a mandar si no le da el dinero bueno entonces ¿a qué tú ha venido aquí? bueno yo le dije a ella que bajaran aquí a que me buscara pruebas porque una gente no puede estar buscando a otra ¿qué tú haces? ¿a qué tú te dedicas? bueno yo ahora mismo estoy trabajando en una discoteca y yo lo que paro del trabajo es lo que pasa ¿erían inocente entonces de esas acusaciones? bueno que ella me busque fuego ella fue al trabajo también gastó mucho agua ya porque yo le buscaba ese dinero que me preparara porque donde quiera que ella me viera me iba a dar solo muchos no yo le buscaba yo le buscaba yo le buscaba